Este 2020 traemos algunas sorpresas, sobre todo nuevos destinos y la continuidad de nuestro vuelo que tuvimos el año pasado ya ha iniciado a Samana, con una mayor capacidad, donde vamos a intentar ampliar un poco la prioridad de los vuelos de Nuestra Aconcias para tener más presencia. Y en cuanto a los nuevos destinos que vamos a trabajar, abrimos el destino Hierba, con vuelos directos en una programación charter, estamos operando desde hace unos meses una programación a Egipto, volamos a Cartagena de Indias, que es nuestro destino de lanzamiento, del vuelo de Largo Radio, y eso son como novedades más importantes en cuanto a destinos. En Portugal retomamos un vuelo adicional al que ya teníamos el año pasado, que es el destino Cabo Verde, empezamos a operar desde el aeropuerto de Oporto, en Portugal también volaremos a Hierba, con dos frecuencias a la semana, una desde Lisboa y otra desde Oporto, y con conexiones a Consejeros de Madrid también estamos programando el destino Egipto, que son las novedades más importantes en Portugal. Este año volvemos a recuperar en México los destinos que son culturales y la ventaja más importante es que damos posibilidad al cliente de poder compaginar una estancia en playa con una parte de descanso y unos circuitos culturales donde le damos opciones a recorrer Yucatán y algunos puntos de interés. Y lo que sí es muy novedoso es que en República Dominicana, que nunca hemos hecho este tipo de circuitos, este año empezamos a hacer circuitos combinados dentro de República Dominicana, diferentes zonas turísticas, donde veremos Punta Cana, Santo Domingo, Samaná, Romana, y lo más importante no es que sean combinados dentro de República Dominicana, sino que ya van incluido visitas, excursiones, con guías acompañantes. ¿Qué es el República Dominicana? Samaná es en República Dominicana porque está ubicado en República Dominicana, pero es algo muy diferente a una zona turística como puede ser Punta Cana, Romana o las zonas que estamos acostumbrados a visitar y a trabajar allí. Samaná es una península que lo que más puedo destacar es la vegetación, la integración que tiene, su propia cultura y lo más importante es la cantidad enorme de actividades que el cliente desde Samaná puede realizar. Hay un montón de excursiones, sitios de interés turísticos, playas exuberantes y sobre todo una integración con naturaleza tremenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!